¡Samu! Tranquilo, César, tranquilo. Si en la policía te llaman por un número, ¿qué más te da el nombre? ¿Tú eres policía? Los tres. Los tres, sí. Siempre hay alguno que se cuela en la oposición. De tres hay uno, y has sido tú. ¿Eh? Es policía local. ¿Y tú? También. ¡Pues soy la misma mierda, ¿no es? Que sí, borracha. Que sí, que sí, borracha. Es que de verdad. Espero que haya venido el patrulla, porque si no van a hacer un control seguro.